Yo no sé si, bueno obviamente es la edad, que ya me pasa, que de repente se me empiezan a olvidar las cosas Digo, si ya estás como de mi edad, cerca de mi edad, vas a notar que eso te va a empezar a suceder Y de repente, digo, una de las cosas que me ha pasado es que dejo de ver, ya traigo mis lentes para leer Por si las moscas, porque ya las letras a veces no las alcanzo a ver, y no nada más son los lentes, sabes que es perder los lentes Porque de repente voy a algún lado en la casa, dejo los lentes y ya no sé ni dónde los dejé y me tengo que regresar El otro día yo creo que me tardé 20 minutos buscando los mugres lentes, no podía saber dónde estaban Y no es como que diga, ah no, luego los encuentro, no, no veo nada, o sea si no los encuentro no puedo hacer nada Es horrible el no poderse acordar en dónde dejaste los lentes, no, y obviamente que a veces también me pasa Que de repente llego a la cocina y voy pensando en mil cosas y digo, a qué vine, a qué vine a la cocina No, y no me acuerdo, no, entonces después me voy y ya cuando me voy, digo, ah ya me acordé y me tengo que regresar Porque no me acordaba a qué había llegado, no, yo sé que es la edad, verdad, a mis 25 años Si uno empieza a perder la cordura, pero, pero sabes que Una de las cosas que Dios nos pide es que nos acordemos de cómo es que llegamos aquí en nuestra relación con Él Y cada año, no, tenemos esta reunión llamando Recordando la Cruz, donde hablamos acerca de la Pascua Donde precisamente hablamos de lo que hizo Jesús en la Cruz, hablamos y tomamos la comunión Yo espero que a todos les hayan dado un vasito como este, verdad, si lo tiene ahí, si no lo tiene Ahorita le damos uno, verdad, no lo abra todavía, espérese, vamos a tener la comunión Pero yo quiero que me acompañe el día de hoy a leer lo que dice Primera de Corintios 11 Si tiene su Biblia, Primera de Corintios 11, 23 al 26 Si no va a aparecer aquí, espero, aquí está atrás, ok Dice, léanlo conmigo, dice Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan Y después de dar gracias lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo que por ustedes se entrego Hagan esto en memoria de mí De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga Ahora este pasaje si has venido con nosotros, has estado con nosotros Y en casi todas las iglesias se lee antes de tomar la Santa Cena, la comunión Y una de las cosas que dice aquí es que cada vez que lo tomemos Recordemos lo que hizo Jesús en la cruz y por qué lo hizo Cómo es que llegamos aquí Porque de repente podemos llegar y no acordarnos de lo que sucedió en la cruz Y obviamente que hay una condición humana entre nosotros Que cuando vivimos sin Dios nos carga el pecado en nuestros hombros Muchos de nosotros no solamente cargamos con el pecado pasado Con las cosas que hemos hecho en el pasado Sino que somos esclavos del pecado aún Que decimos híjole ya no quiero hacer esto Cómo le hago para dejarlo hacer Y por más que lo intentas de cambiar No puedes, no puedes, no puedes Eres esclavo del pecado Es lo que dice la Biblia Es nuestra condición natural sin Dios Y eso es lo que le sucedía a los israelitas en Egipto Y eso es algo que tiene mucho significado el día de hoy No podían vivir en libertad Eran esclavos de los egipcios Y Dios trajo a una persona a Moisés Para ayudarlos a liberar Y parte de la historia es que el ángel de la muerte Iba a pasar por todo Egipto Y aquellos que pusieran los israelitas de destrucción Era que mataran un corderito Y que pusieran la sangre del corderito en la puerta de sus casas Y aquellos que no tuvieran la sangre del cordero iban a morir Y así pasó Era la única manera de salvarse Era tener la sangre del cordero En los dinteles Los israelitas obedecieron Y esa noche el ángel de la muerte pasó Y todos los primogénitos Los hijos primeros De todos aquellos que no pusieron murieron Y de ahí al día siguiente El faraón se hartó a los israelitas Y dijo ¿sabes qué? Que se vayan Y los corrió Y esta, este día Esta salida, esta libertad La convirtieron en una fiesta Que se llama el Pesaj Y el día de hoy todavía la celebran Pesaj quiere decir libertad Y era para celebrar la liberación Y Jesús se junta con sus discípulos Para celebrar el Pesaj La liberación Y en lugar de darles una lección De lo que significaba Lo que les dio fue una cena Les dio unos elementos Se los dio en las manos Y entonces partió el pan Y tomó el vino Y dijo este es el nuevo pacto La nueva manera en que Dios Va a tratar con nosotros Yo soy el Cordero Que quita el pecado del mundo Sin saber Que esa noche iba a ser entregado La historia tiene mucho significado Porque ni siquiera los discípulos Entendían a su totalidad Lo que estaba contando Jesús Partió el pan y les dijo Este es mi cuerpo Ellos no sabían Que Jesús iba a morir en la cruz Y antes de tomar la Santa Cena Rápidamente me gustaría Recordar lo que Jesús dijo Algunas palabras De lo que dijo aquel Cordero Que quita el pecado del mundo Obviamente esta semana Hace más de dos mil años Celebramos que Jesús Celebró la Santa Cena Y fue entregado Entró a Jerusalén Sus últimos momentos Momentos inmediatamente Antes de tomar la cena Con sus discípulos La celebración del Pesach Después inmediatamente Después de celebrar La Santa Cena Fue arrestado Dice que fueron A orar un jardín Y ahí lo arrestaron Y lo juzgaron tres veces Los judíos Lo juzgaron tres veces Los romanos Y el veredicto final De una persona inocente De Jesús Que no había hecho nada Fue hey Hay que crucificarlo Que muera Que muera en la cruz Y cuando pensamos En la crucifixión No era simplemente Una mala manera de morir Era la peor manera Conocida en ese momento De morir Los romanos Habían perfeccionado La tortura Que llevaba la muerte En la crucifixión Estaban La cruz estaba reservada Para las personas De la sociedad Más baja De los romanos No lo peor De lo peor Y querían Infligir La máxima El máximo Dolor Y humillación A la gente Que era crucificada Porque habían Desafiado Al imperio romano Entonces Cuando Jesús Le dicen Que es crucificado No solamente Que iba a ser crucificado No solamente Iba a morir Iba a morir De la peor Manera Y el camino A la cruz Obviamente que Fue dificilísimo Para Jesús No era simplemente Colgarlo Si no era Debilitarlo En el camino Primero lo azotaron Con un látigo Llamado flagelo Y de ahí sale La palabra Flagelar Era un látigo Que tenía Siete puntas Donde le ponían En las orillas Pedazos de metal Y pedazos de madera Y cada vez Que le daban Un latigazo En la espalda Se enterraba Y cuando se lo sacaban Se desgarraba Le dieron A Jesús Y La espalda Desgarrada Los músculos Se le empezaban A exponer Los órganos Se empezaban A exponer Ya de todos modos Lo daban por muerto Sin importar Lo que sucediera No había misericordia Dicen que La mayoría De las víctimas A la cruz Se morían A la hora De ser flagelados Después de ser Flagelados Se burlaron De él Lo golpearon El rostro Con puños Lo golpearon En la cabeza Con unas cañas Le escupieron El rostro Le pusieron Un manto real Morado Sobre él Púrpura Sobre sus heridas Recién expuestas Y le pusieron Una corona De espinas En su cabeza Se arrodillaban Ante él Burlándose Y la Biblia Dice que hicieron Esto Hasta que finalmente Se cansaron De hacerlo Cuando finalmente Ya estaban cansados Le quitaron la túnica Y comenzaron Una larga caminata Hacia esta montaña Llamada El Golgota O el lugar De la calavera Donde fue crucificado Pusieron la viga Horizontal Sobre las espaldas De Jesús Para que la cargara Pesaba entre 75 y 100 libras Entre 35 Y 45 kilos Llegaron Al Golgota Fue Despojado De su ropa Desnudo Usted Usted lo ve En las fotografías Pero la realidad Es que lo desnudaron Completamente Era la manera En que mataban Los romanos Le extendieron Los brazos Y le pusieron Los clavos No en las palmas Sino En los que estudian Dice que la crucifixión Era en la muñeca Para infligir El máximo dolor En los nervios Y todo el peso De su cuerpo Colgaba Y entonces En esa posición No podían respirar Tenían que Subir Para poder Agarrar aire Y bajar Porque se estaban Asfixiando De su propio De su propio peso Eso pasó el viernes Este próximo viernes Que viene Y de 9 a 3 Jesús estuvo ahí Colgado Un hombre inocente Colgado Desnudo En la cruz Y durante Esas 6 horas Jesús tuvo Interacción Con algunas personas Y habló Lo cual vale La pena Recordar Dijo Algunas frases Dijo 9 frases De hecho La primera De ellas Dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que están Haciendo La primera frase Padre perdónalos Porque no saben Lo que están haciendo La primera frase De Jesús Habla de perdón Aquellos que quizás No lo merecían Jesús pudo haber Dicho Dios Ya acaba Con esto Verdad He tenido suficiente Envía a tus ángeles Tu ejército Para que los acaben Borra toda esta gente De la faz De la tierra Pero no Jesús en cambio Eligió Soportar Todo el dolor físico Y decir Padre perdónalos Te pido Que los perdones Porque no saben Lo que hacen Y sabes que Cuando Jesús Dijo eso Tú y yo Éramos los primeros Los que Jesús Estaba pensando Perdónalos En este punto Jesús está Colgado En la cruz Entre dos ladrones Y uno de los criminales Se comienza a burlar De él Y dice Ey entonces Si eres el Mesías Ahí en la cruz Le dice Ey demuéstralo Salvándote a ti mismo Y también a nosotros Mientras lo haces A ver si es cierto Que eres Dios Mientras tanto El otro criminal Voltea y dice Ey nosotros merecemos Morir por lo que hemos hecho Pero este hombre No ha hecho nada malo Jesús voltea su cabeza A mirar al criminal Y le dice El criminal A Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y Jesús En eso dice La segunda frase En la cruz Te aseguro que hoy Estarás conmigo En el paraíso Esta declaración Nos tiene que llenar El corazón De esperanza De saber Que nuestra condición El día de hoy Dios la puede cambiar Y Dios Tiene misericordia De nosotros Este hombre En el último momento De su vida Estaba colgado ahí Por algo malo Que había hecho A diferencia de Jesús No tenía nada bueno Que mostrar por su vida En el momento final No tenía nada En sus manos Bueno que mostrar Este hombre Había fallado Había estropeado Su vida Quizás la de su familia También al llegar A la cruz Estaba siendo crucificado Por sus propios pecados Pero esto Nos tiene que recordar El perdón De Jesús Hacia nosotros La gracia Que está disponible Para nosotros No importa Lo que hayas hecho No importa Las cosas Que hayamos experimentado No importa Cuánto hayamos fallado O arreinado Nuestra vida Esta gracia Está disponible Para personas Imperfectas Como tú Y como yo Hay algunos De las que están aquí Que necesitan Escuchar eso Y si sabes que Yo necesito El perdón De Dios Yo necesito Que Dios Toque mi vida Que esa gracia Venga a mi vida Algunos de nosotros Necesitamos Aferrarnos A eso Llevamos tanta culpa Tanta vergüenza Muchas veces No podemos dejar Las cosas del pasado Y aceptar El perdón De Dios Pensamos Que es para los demás Pero para nosotros No Pero esta declaración Es tan profunda Porque todos nosotros Hemos pecado Todos nosotros La hemos regado Todos nosotros Hemos fallado Así que Déjame decirte Que no estás solo Jesús mira al hombre Que ha vivido Una vida Pecaminosa Y le dice Ey Hoy Estarás conmigo En el paraíso Esto es lo que Hace Que lo que sucedió El viernes santo Este próximo viernes Sea tan bueno Su gracia Está disponible Para nosotros La tercera frase Que Jesús Voltea y dice Mujer ahí tienes A tu hijo Hijo ahí tienes A tu madre Y mientras Continúan golpeando A Jesús Ahí burlándose De él en la cruz Mira hacia abajo Y ve a María Con lágrimas En sus ojos Su madre María que lo crió María que Escuchó a los ángeles Anunciar en el nacimiento Que él sería El Mesías María que Que lo había visto Por 33 años Crecer Ella está Parada A la cruz Junto a Juan Jesús mira Desde la cruz A sus más cercanos Mira A su mamá Y dice Querida madre Aquí está tu hijo Hablando de Juan Y Juan Y Juan le dice Juan aquí está Tu madre Esto es más Que una simple Declaración Está emitiendo Un decreto Le está diciendo Juan cuida A mi mamá Le está diciendo A su madre Cuida de Juan Cuídense el uno Al otro Ustedes dos son Familia Ahora El punto aquí Es que Jesús Nos ordenó amar Como él amaba Y aquí nos está Dando el ejemplo De su amor Siempre Jesús Cuidó de los más Vulnerables A lo largo De las escrituras Cuando una viuda Queda sola O cuando alguien Es marginado De la sociedad Dios interviene Para protegerlo Y brindarle apoyo Y esperanza Para el futuro Aquí está Muriendo en la cruz No está enfocado En su dolor Está enfocado En las personas Que lo rodean Y que necesitan Protección Y amor A Jesús Le importa Cuando estás De duelo Y no quiere Que estés solo Quiere Que estés rodeado De apoyo Y de amor Jesús continúa Colgado en la cruz El dolor Se vuelve insoportable Y en ese momento Clama esta cuarta Declaración Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Ahora muchas personas Piensan muchas cosas De esta declaración Piensan que quizás Dios abandonó A Jesús En ese momento Lo cual era imposible La segunda cosa Que la gente piensa Es que Jesús dudó De que Dios Estuviera con él Lo cual también Parece imposible Lo tercero Es que Jesús Pudo haber Experimentado El sentimiento Que muchos De nosotros A veces Tenemos De dónde Estás Dios Cuando más Te necesito Aunque Dios Siempre está ahí Aunque tú No lo puedas Reconocer Lo que sí Podemos asegurar Es que Jesús Seguro es que Jesús Está diciendo Esta profecía Se está cumpliendo El día De hoy El Salmo 22 Está hablando De mí Dios mío Dios mío Por qué Porque me ¿Por qué me Me has desamparado? Los que Lo estaban Escuchando Los que Los que Eran judíos Y sabían La tradición Judía Supieron Lo que Estaba Diciendo Y que Nos dice A nosotros Que Jesús No fue Una víctima Horrible De una injusticia Estos eventos Fueron Predichos Por parte Del plan De Dios Dios tenía Un plan Para salvarnos Para que Alguien fuera A la cruz En tu lugar Y en mi lugar Y Jesús Eligió Ir a la cruz Como un acto De amor Por ti Y por mí Jesús No fue Una víctima Él decidió Ir a la cruz Hay ocasiones Que son Difíciles Que no entendemos El por qué Estas cosas Están pasando Y en medio De nuestro propio Sufrimiento Nos encontramos Justo donde Está Jesús Diciendo Dios mío Dios mío Donde estás Por qué Me has Desamparado Y a pesar De estar pasando Por un sufrimiento Tan grande Aún así Clama a Dios Eso nos tiene Que enseñar A nosotros Que Dios Tiene todo En control Y aunque La estés pasando Mal Dios tiene Todo En control Es un recordatorio Para poder Llevar Esas cargas Y sufrimientos Y dolores Delante de Dios Dios Aquí estoy Después de esto Jesús grita En su quinta frase Tengo Sé Leemos que Uno de los soldados Que estaba ahí Moja la esponja Con vinagre Algunos dicen Que con vino agro Otros pasajes Dicen con vinagre Y lo pone Una vara Y se lo da Y aquí está Jesús En este momento Increíblemente Vulnerable Teniendo sed Y la burla Continúa Con una esponja Realmente Era un líquido Agrio Repulsivo Ahora Aquí está El punto De esta declaración Hecha por Jesús Él tenía sed Para que nosotros No tuviéramos Sed El día de hoy Sufrió Y luchó Para que pudiéramos Ser perdonados Él sufre El tener sed Para que nosotros No tengamos sed Jamás Sed De Dios La sexta declaración Que dijo Culminado es Y esta frase Es la que Usaban Cuando alguien Debía Algo a un acreedor Y terminaba De pagar Era la palabra Que se ponía Por encima Del documento De deuda Se decía Pagado Decía Culminado es Jesús en este momento Colgado en la cruz Mira Hacia afuera Y básicamente Dice Dios Ha hecho Todo He hecho Todo lo que Me pediste He logrado Mi propósito Cumplí Con lo que Me llamaste A hacer Está terminado La deuda Está pagada Un regalo Para ti Para mí Nuestra deuda Ante Dios Nuestro pecado La basura De todo Nuestro pasado Ha sido pagada En su totalidad Primera de Juan Dice En esto Consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino que Él nos amó A nosotros Envió a su hijo En propiciación Por nuestros pecados Y Jesús dijo En ese momento Consumado es Y finalmente La última frase La séptima declaración Dijo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Jesús mira A la multitud De espectadores Los soldados Que se burlan De él La gente Que lo insulta Mira A sus seguidores Que están ahí Los pocos Que quedaron ahí Dice Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu Las últimas palabras Antes de que Jesús De su último aliento Y muera Vemos un hombre Que había colgado Logrado todo lo que Dios Le había llamado a hacer Cumplió la tarea Que le fue encomendada Él dijo Dios Ahora me encomiendo A ti Y una vez más Jesús está haciendo Referencia a un pasaje En el antiguo testamento Salmo 31 5 que se había escrito Cientos de años También Dice lo siguiente En tus manos Encomiendo mi espíritu Líbrame Señor Dios De la verdad Este es un recordatorio Nuevamente De que Esto no es solo Una horrible tragedia Dios fue El que construyó Este plan Jesús dijo En el evangelio De Juan 10 18 Nadie me la arrebata Hablando de su muerte Sino que yo la entrego Por mi propia voluntad Tengo autoridad Para entregarla Y tengo también autoridad Para volver a recibirla Este es el mandamiento Que recibí De mi Padre Jesús tomó La decisión De dar Su vida Por nosotros Para mostrar Lo que es El verdadero amor Y un día Antes de todos Estos acontecimientos Está en la comunión Está con sus discípulos Parte el pan Y toma la copa Los discípulos Ni siquiera Tenían por su mente Que todo esto Iba a suceder Un día después Ellos ni siquiera Sabían que iban A salir huyendo Porque iban a tener Miedo De que también A ellos Les hicieran algo Ahora lo que leemos Lo que leí al principio De primera de Corintios De cómo Cómo hacer La Santa Cena De lo que le dice Pablo Yo recibí esto Del Señor Déjame te digo Lo escribe Pablo A Corintios A una iglesia Que Andaban haciendo Un montón de cosas mal Mira Los Corintios Había gente que No se podían juntar En los templos Y había gente Que tenía sus casas Y las abría Y entonces Tenían estas comidas Llamadas la Santa Cena Pero unos Llevaban comida Otros no llevaban comida Unos compartían Otros no compartían Y entonces Verdad Mucha gente llegaba Hasta con hambre Ni comamos Para ver que nos dan ahí Y era un desorden Y esto que escribe Pablo Si lo lees Unos versículos antes Está dentro de un regaño Que les está Haciendo Pablo A la iglesia de Corintios Y les dice Ustedes no lo están Haciendo bien Ustedes están haciendo Otra cosa Ustedes se juntan Nada más Unos para tener Celebración Otros para tener Buffet Y otros para nada más Ver a ver que Que hay de comer ¿Verdad? Se vienen con necesidad Ustedes no están Siguiendo lo que Enseñó Jesús Y entonces Y entonces les dan Las instrucciones De cómo tomarla ¿Verdad? Pero al final Después de dar Las instrucciones De cómo tomarla Les dice Lo siguiente Es el último versículo Después de dar Las instrucciones El 1127 Por lo tanto Cualquiera que coma El pan Y beba De la copa Del Señor De manera indigna Será culpable De pecar Contra el cuerpo De la sangre De Cristo Ahora Si tú has leído Este pasaje A lo mejor Sin el contexto Nos llevamos La impresión Equivocada ¿Qué es tomar La cena El Señor Indignamente? ¿Me tengo que limpiar? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Tengo que llegar Limpio A tomar La verdad La comunión Sin ningún pecado Pero lo que Pablo está hablando De tomar la cena El Señor Indignamente Es la práctica Que estaban haciendo De juntarse Y de tener Estas divisiones De tener La división De los que sí Tenían comida Y de los que no Tenían comida Ninguno de nosotros Podemos salvarnos A nosotros mismos Ninguno de nosotros Podemos decir Que no tenemos Pecado Es la razón Por la cual Jesús Murió Por nosotros Es la razón Por la cual Necesitamos recordar Que este acto Que Jesús hizo Dependemos de Dependemos De lo que Él hizo Él es el cordero Que dio su vida Y nosotros Necesitamos la sangre Del cordero Sobre nosotros El cordero Sin mancha Necesitamos De Él Para poder Acercarnos A Dios Ahora si tú Te has aferrado A la cruz A quien es Jesús La Biblia En la cruz Quiero confiar En la cruz Quiero confiar en lo que Hiciste Para el perdón De mis pecados Quiero ser limpio Sabes que es un Buen momento Para hacerlo Cierra tus ojos Ahí en tu lugar Si tú estás aquí Tú dices Sabes que yo Necesito Aferrarme A la cruz Que Mis pecados Sean perdonados Yo necesito Esa gracia Que eso Que hizo Jesús En la cruz Se haga efectivo En mi vida Si eres tú La persona Levanta Tu mano Ahí en tu lugar Es algo Entre tú Y Dios Olvídate De la persona Que está a tu lado Olvídate De quien te vaya a ver Dios está aquí Es algo Entre tú Y Dios Si eres tú Acompáñame Con esta oración Y dile Señor Jesús Te pido perdón Por mis pecados Perdóname Perdóname Si te he fallado Yo sé Que he hecho cosas Que no debería De haber hecho Yo sé que He pensado Cosas que no debería De haber pensado Yo sé Que he dicho cosas Han salido cosas De mis labios Que no deberían De haber salido Gracias Por tomar mi lugar En la cruz Gracias Porque lo hiciste Por amor El día de hoy Yo rindo Mi vida Ante ti Yo te pido Que Mis caminos No sean mis caminos Si no sean los tuyos Que mis pensamientos No sean mis pensamientos Si no sean los tuyos Te entrego Mi vida Gracias por lo que hiciste En la cruz Por mí Si tienes su copa Ahí Tómela en su mano Quiero leer Una vez más Primera de Corintios Dice Yo recibí del Señor Lo mismo que les transmití A ustedes Que el Señor Jesús La noche en que fue Traicionado Tomó pan Y después de dar gracias Lo partió Y dijo Este pan Es mi cuerpo Que por ustedes Entrego Hagan esto En memoria De mí Pueden tomar El pan De la misma manera Después de cenar Tomó la copa Y dijo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hagan esto Cada vez que beban De ella En memoria De mí Pueden tomar La copa Porque cada vez Que comen este pan Y beben de esta copa Proclaman La muerte Del Señor Hasta que Él venga Póngase de pie Conmigo Cierra sus ojos Levante sus manos Dígale Gracias Jesús Gracias Jesús Por lo que hiciste En la cruz Gracias Por tomar Mi lugar El día de hoy Yo te declaro Como el único Señor Como el único Rey Recordamos Tu muerte Recordamos que no solamente Te quedaste en la cruz Sino que resucitaste Recordamos que tú Entregaste tu cuerpo Por nosotros Y te adoramos El día de hoy Un son de la cruz Y te adoramos